Música Dios les bendiga amigos como están? Espero que estén bien, que estén teniendo un bonito día, tarde o noche a la hora que nos estén viendo, bienvenidos a Madre Guerrera Vlogs, este es mi canal, mi nombre es Pati para los que no me conocen, pues el día de hoy les voy a hacer un vlog, ya tiene mucho que no les grabo como, he estado muy ocupado la verdad es que, pues imagínense, siendo mamá de 6, trabajando tiempo completo fuera de casa, 5 días a la semana, 8 horas al día pues llego cansada a la casa y pues me apuro a hacer lo que tengo que hacer en la casa, limpieza, atender a los niños, lavarropa ya saben, comida, todo lo que se tiene que hacer como una ama de casa también, verdad? y pues la verdad estoy echándole ganas otra vez porque para los que no saben, hay algunos que saben también yo vendo en Ebay y en Poshmark por medio tiempo entonces pues estoy echándole ganas, subiendo este, subiendo nuevas cosas otra vez a vender porque pues la verdad si, si le echas ganas y subes diario productos pues se vende, verdad? entonces este, pues ya tenía por ciertas cosas que más adelante les contaré tal vez este, no había subido tampoco, me había desanimado en todas las áreas de mi vida, en todas las áreas de mi vida andaba muy desanimada y este, pues todo se fue para abajo, verdad? mi vida espiritual, mi vida moral, mi vida física como saben, el video anterior pues andaba medio mala y pues tuve que ir al doctor y eso y pues igual en el trabajo la verdad pues no, no podía avanzar por eso es que me había salido de trabajar estuve sin trabajar por 6 meses y pues la verdad todo ese tiempo desde el mes de noviembre del año pasado pues anduve toda, toda mal pues en enero abrí el canal de YouTube por este, para entretenerme un poco y salir de pues sí, estaba teniendo una fuerte depresión para salir de esa depresión y pues por eso, por lo mismo de la depresión y eso había dejado todo, todo, todo aún las ventas que me gusta mucho desde tal vez porque mis papás tenían su negocio y pues a lo mejor de chiquita yo estaba con ellos y eso y después este, cuando tenía como unos 10, 11 años yo pues me dedicaba también al negocio con mi papá y pues ya de ahí aquí cuando llegué a Estados Unidos pues a trabajar verdad pero aún cuando recién me casé con mi esposo me acuerdo que andábamos afuera de las escuelas este, vendiendo cachivaches o sea cositas para el pelo nos íbamos a, yo soy de la Ciudad de México este, vivimos bueno yo nací en el Estado de México cuando estaba chiquita vivíamos en Aucalpan y después ya con mi hermano uno de mis hermanos mayores se vino para Estados Unidos y él compró un terreno en Valle de Chalco y nos fuimos a vivir para allá Valle de Chalco y ahí pues fue donde conocí a mi esposo este, pero yo pues trabajaba verdad en ciertas cosas, áreas pues cosillas ahí pero después cuando me casé con mi esposo andábamos vendiendo nos íbamos al centro de la Ciudad de México y comprábamos cosas por mayoreo y nos íbamos afuera de las escuelas ahí en Valle de Chalco y andábamos vendiendo sí, también se vendía muy bien también y ya cuando nos íbamos a tomamos la decisión de venir para Estados Unidos pues también anduvimos en los tianguis vendiendo todas nuestras cosas ropa, libros todo lo que teníamos anduvimos vendiéndolo y pues ya aquí pues me dediqué a trabajar pero pues entre más niños estuve llegó el tiempo cuando mi niño el de el tercero nació estuve tres años sin trabajar y en ese tiempo aprendí a hacer aretes, collares y pulseras de bisutería y eso lo hacía compraba las cosas el material los hacía y salía aquí con los vecinos a vender iba para acá iba para allá y vendía una otra cosa y pues sí me ha gustado mucho el negocio y pues ya después de eso este bueno después les contaré la historia de cómo empezar a revender en eBay ¿verdad? y en Puyva porque si no según es un blog y ya me la estoy llevando a la plática pero sí amigos la verdad es que le estoy echando ganas a todas las áreas de mi vida otra vez voy a empezar a ir a terapia por el bien mío y el de mis hijos y pues sí la verdad es que estaba muy ocupada entre el trabajo la casa y pues volver a andar este pues consiguiendo productos para vender y tienes que tomarles fotos y tienes que tomarles medidas y tienes que subirlos a las plataformas yo nada más vendo en eBay y en Poshmark son los dos que estoy vendiendo yo por el momento y pues sí pues también es un tiempo ¿verdad? estar ahí en lo que haces todo eso pues ves revisas el producto que esté en buen estado para que lo puedas vender y pues sí amigos así que hoy les voy a dar el recorrido de esta casa ahorita apenas ando limpiando les voy a tratar de grabar un poquito de cómo tiendo las camas aunque sea o cómo limpio la cocina porque ya limpie los baños y aquí dejaron un baño descompuesto me quitaron el agua tuvieron que venir los de mantenimiento quitaron el agua y ya ahorita ya se fueron y ya este empecé a grabar los voy a empezar a grabar ahorita un poquito de de cómo limpio y después les doy el recorrido de esta casa así que pues acompáñenme y pues bienvenidos a mi vida ahí les sigo grabando ¿ok? bueno les voy a platicar más o menos un poquito de cómo trabajo a las diez y media tengo que ir a la bodega ahí checo mi entrada a las diez y media tengo que ir a la bodega a traer todas las cosas que nos o sea toda la empresa nos da todas las cosas el papel de baño las toallas para la cocina jabón todo eso toallas no toallas y sábanas yo las tengo que lavar en la casa si hay máquinas si no también las traigo de allá pero todo que sean cobijas cosas pues que necesite para la casa para dejar limpia la casa a las diez y media voy por eso a la bodega y ya me voy a la casa que me hayan dado y ahí pues he hecho lavar sábanas toallas checo que esté lavando los clientes cuando se van se supone que tienen que dejar déjenme ver le voy a cambiar la pantalla para que miren se supone que los clientes tienen que echar a lavar los trastes dejar el disgoche prendido tienen que echar a lavar ya sea una máquina de toallas o una máquina de sábanas y miren así así es esta casa tienen que dejar lavando el disgoche con los trastes como pueden ver aquí ya están limpios y pues se supone que tienen que sacar la basura nada más que estos clientes dejaron toda la basura aquí ahí están mis químicos los guantes que ocupo y pues este está eso es un poco de las cosas que traigo bolsas todo lo que necesito para poner y pues este aquí apenas voy a limpiar voy a tratar de grabarles nada más que si se me complica un poquito grabarles porque no traigo trípode no traigo nada de eso entonces pues este se me complica un poco donde acomodarlos pero ahorita veo como los acomodo para ver si puedo grabar como limpio porque me falta ya nada me falta limpiar esta área de aquí ah no también me falta allá abajo pues pero este es que son tres pisos pero a ratito les haré la a ratito les haré el tour el house tour ok déjenme empezar a limpiar acá porque si no se pasa el tiempo y yo a las 4 de la tarde tengo que entregar esta casa ah esta casa ahorita se va se la entrega a las 5 ok les estaba yo explicando verdad que a las 10 y media voy a la bodega los voy a dejar viendo para allá para que vean que sea bonito la vista hoy y esa no la esa es la máquina la secadora ya me salieron las toallas ok este yo a las 10 y media voy a la bodega me dan mi bolsa que la bolsa azul que les enseñe con todos los productos me traigo cobijas limpias lo que necesite ya me vengo a la casa que te da que limpiar y ya ahí este empiezo a limpiar he hecho lavar sábanas cobijas he hecho secar lo que se tenga que hacer acabo de limpiar ya sea a las 4 o a las 5 a la hora que tienen que entrar a las casas y ya me voy otra vez a la bodega a dejar toda la ropa sucia y las cosas que a los productos hayan sobrado y ya ahí en la bodega pues ya pucho mi salida o sea que yo desde que son las 10 y media que llego a la bodega ya me están pagando a mi a mi me pagan por hora ahorita en ese tiempo en el temporada de verano que hay mucho trabajo me pagan a 20 dólares la hora menos impuestos verdad por aquí a todos nos quitan impuestos entonces este y mi hora de salida pues ya sea a las 4 o las 5 o 5 y media dependiendo a que horas y que cuantas casas me hayan dado o a veces me dan apartamentos para limpiar y pues ya 5 o 6 depende de la hora que salga y hasta que llegue hasta que a mi me pagan desde la bodega y toda la manejada del camino hasta la casa que tengan que ir todo el tiempo que me haga limpiando la casa y de regreso a la bodega ya en la bodega que dejo todas las cosas pues ya hay pucho mi salida y pues es todo el tiempo que me pagan así que eso es lo que quería explicarles más o menos si alguien tenía una duda como es que me pagaban a mi verdad hay mucha gente que trabaja por sí misma por cuenta propia y pues ganan mucho mejor porque a mi no sé si bueno no sé algunos los que me siguen verán que a videos anteriores yo fui a limpiar una casa de mi cuñada una casa grande de dos pisos que les hice el house tour también hay un tour de reaccionando mi niña mi hija más chiquita reaccionando una casa vacacional bueno esa casa mi cuñada por limpiarla me paga 150 las horas que yo me haga pero pues hace poco la hago rápido y me voy para mi casa esa me paga 150 entonces yo sé que cuando limpias por cuenta propia pues ganas más pero por ejemplo aquí pues es la compañía las casas son de los clientes se las dan a la compañía y la compañía se encarga de rentar las casas y de de dar todos los suministros que necesites para la casa y pues tú tienes tu trabajo seguro tus horas seguras así que por eso es que yo limpio muchas casas diferentes porque pues los este la empresa es grandísima tiene en muchas ciudades tiene casas pero pues ya amigos entonces los dejo con el video de limpiar aquí la cocina o lo que tenga que limpiar ok ahorita nos seguimos viendo con el video con el video y aunque como saben pues siempre empieza el recorrido así de aquí está la entrada y pues tengo que mostrarles antes de aspirar esta parte porque en esta carpeta si se marcan las pisadas ok pues esta es la entrada esto es lo que miras al entrar están las escaleras para segundo piso y está aquí la parte baja aquí tienen un comedor y una pequeña cocinita solamente con un microondas y un refrigerador pequeño su zinc para lavarse las manos o los trastes lo que sea por aquí tenemos una sala esta es la salita unos silloncitos aquí tienen esos ahí está el sillón grande otra mesita con cuatro banquitos la televisión el mueble de la televisión y la mesa de centro está así porque voy a aspirar porque miren la carpeta entonces si pisas se queda la pesada quien sabe se alcanza a ver pues pero por eso primero les voy a enseñar aquí están este igual estas repisas que lo tienen como librerito no está en el pasillo venimos de acá es el comedor la sala el pasillo la mano derecha está el cuarto que les enseñé que andaba teniendo las camas ¿de acuerdo? entonces esta tiene una dos tiene dos camas individuales y tiene esa litera que es individual arriba y full abajo que es casi como la la que bueno por acá de este lado tenemos otra habitación se tiene su cama quien sabe estas pequeñas decoraciones su espejo su lamparita este banquito con esa imagen y aquí está la cama los cuadritos y pequeña closet por acá salimos y seguimos el pasillito y ahí es donde está toda la maquinaria de la casa y aquí está un baño ese es el baño que estaba descompuesto que les había comentado hace ratito tiene su pina besitos al baño eso sí aquí estoy yo hola hola ok vamos para acá ok ahora vamos al segundo piso es un recorrido un poco rápido porque ya casi es la hora que me tengo que ir porque casi me llegan los clientes aquí me van a encontrar haciendo el recorrido para ustedes aquí están las escaleras ok subiendo las escaleras llegamos al segundo piso aquí tiene nuestra banquita está la lavandería lavandería y secadora vamos a cerrarla para que se vea más presentable ok aquí entramos a lo que es la cocina nuestros gabinetes son los microondas la estufa una estufa muy grande todo eso es lo que les enseñé como se limpiaba no sé si se ve bien pero como le pongo en cámara rápida para que no me agarra mucho espacio ahí está el refle aquí está el comedor miren la vista preciosa hace un montón de calor estoy subiendo ok la sala otra sala más la sala del segundo piso la mesita ok ok vamos por acá aquí está el trabajo ya está el baño ya está el baño saliendo del baño, como pueden ver tiene muchas decoraciones de barquitos, ok cuando salen del baño, aquí está la otra de cámara, este closet con puertos de espejo, un tapetito, un pequeño tocadorcito, para colgar suéteres, bolsas, toallas, lo que sea, me gusta mucho esta presentación, ahi esta la cama, esta es la recámara principal y tiene su propio baño, no se si se alcance a notar el diseño de las ventanas, el baño esta hermosa, me gusta mucho como se ve, este es el, los lavados, tiene dos, los espejitos, para que no se peleen, el esposo y la esposa, aquí tiene más para otros clases, ahí pueden ver otro cuadrito más, esta casa apenas la remodelaron, porque esta casa no estaba así la última vez que la vine a limpiar, bueno ya tiene años que no venía para acá, les digo que ya tengo muchos años trabajando en esta empresa, tengo como 5 años trabajando en esta empresa, y esta casa pues la limpiaba antes, ya tenía mucho tiempo que no venía para acá, y pues la encontré así, remodelada, muy bonita, este baño es nuevo, este baño no lo tenía, y la recámara era como estaba dividido, porque me imagino que donde está ese poste, estaba dividido, y esta era una habitación, y aquella era otra habitación, entonces así la hicieron, la, 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 le cortaron se puede decir, la remodelaron pues, y le hicieron este baño, este baño nuevecito, ok, pues salimos de aquí, y ya vamos a terminar, vamos por allá arriba, y empiezo a apagar todas las luces, para que, empiezo a prepararme para irme, ok, aquí hay tres escaleras, eso también está renovado, les digo que cerraron, porque ahí había una puerta, donde sale la tele había una puerta, y pues esa puerta, y, no sé, pues remodelaron todo aquí, pero les quedó muy bonito, pues esas escaleras también, eran como de pura carpeta, muy feas por cierto, y ahorita miren, está muy bonito el diseño, no es madera, no me acuerdo como se llama esta forma, no, no sé si es formaica, como se llama este, este material, pero muy bonito, aquí era una sala, ahora con lo que me encontré, pues la encontré, con esas bonitas cortinas, y siendo una recámara, muy bien, quedó muy bien, aquí les voy a abrir, les voy a dejar abiertos, para que así, tengan la vista al mar cuando vengan, y la vean, los clientes van a perderse por la recámara, no la van a querer, tiene cuatro habitaciones esta casa, ok, miren, ahí está la cama, más o menos el mismo diseño de allá abajo, espejo, una ventana, y esta ventana, imagínense aquí durmiendo, ay no, me imagino que la luna se ha de ver de aquel lado, de aquel lado se sale el sol, y se va el sol también de ese lado, se ve muy bonito aquí, y pues sí amigos, esto es todo, cuando yo digo clientes, no son los dueños de las casas amigos, clientes son las personas que vienen a quedarse, ya sea un fin de semana, o por unos días, una semana, nada más la renta, digo que la empresa esa, tiene todas las casas en internet, y pues por medio de esas, cuando se vienen acá a vacacionar, porque, esta es una ciudad turística, pues, ahí la renta, les cogen la casa que quieren y, pues ahí la renta, y sí amigos, pues ya es todo, ya terminé la casa, como pueden ver, ya quedó toda limpia, desinjectada, y lista para los próximos clientes, así que es todo amigos, pienso que los dejo con este, mañana voy a ir a Ceylan, a una cita con mi niño, y pues por ahí les hago otro blog, este, gracias por acompañarme, por su apoyo, discúlpenme por no subir videos, de verdad que había querido grabar los videos, y, ah, quería hacerles un tour de, de la casa de ayer, estaba muy grande, pero, ay, andaba yo corriendo y apenas, y la terminé como a las 5 y media, la terminé, tenía que entregar a las 5, estaba bien sucia, llena de pelo de perro, ay no, bueno, los dejo amigos, y les bendiga, que tengan un bonito día, y nos vemos en un próximo video, bye bye, este es el exterior de la casa, ya me iba, pero le puse grabar por aquí, este es el exterior de la casa, aquí me participo, balcón, y acá tienen otro espacio, para que puedan, hacer su carne asada, sus hamburguesas, sus bombones, ahora si amigos, me despido, bye bye,